Presentamos, 24 AM. ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 AM en este día miércoles, mitad de semana, bien noticiosa, donde va a subir también la temperatura. Tenemos 7 grados a esta hora, deberíamos llegar hasta los 25, hasta 26. Según el pronóstico, Iván Torres va a estar en un ratito más para contarnos exactamente qué va a ocurrir cuando ya comienza a sentirse la primavera y cuando la agenda está intensa a esta hora de la mañana. Carolina, buenos días. Buenos días, Carla. Como tú bien lo decías, la temperatura ya parece más primaveral, así que levantémonos con ánimos, acompáñenos, que tenemos mucho que compartir con ustedes durante esta mañana. Vamos a partir con una noticia importante en materia política. Ayer desde el gobierno hicieron un llamado al orden y a la prudencia que ven ustedes en pantalla y por esta fotografía que están viendo en pantalla. Él es el embajador de Chile en España, Javier Velasco, quien o de quién se reveló esta fotografía que lo muestra en el autodiplomático con una persona, que después se supo, era su pareja, que va ahí con sus piernas posadas sobre él en su regazo, a pie pelado, diríamos en buen chileno. Bueno, esta foto no cayó bien en la moneda, hubo una serie de cuestionamientos y finalmente el gobierno, por instrucción del presidente, a través de la Cancillería, hizo un llamado al orden y a la prudencia a este representante de Chile en el exterior. Decía ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que había que saber habitar ciertos espacios y ciertos cargos y que esto, por supuesto, estaba al margen de aquello y que por eso se le ha pedido este llamado a la prudencia y al orden. Una figura que se ha tornado algo polémica la semana pasada, mientras el presidente estaba haciendo un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, este embajador, Javier Velasco, estaba en un foro haciendo un cuestionamiento profundo a los últimos 30 años, diciendo que habían sido 30 años sistemáticos donde se había profundizado la desigualdad. Eso contradijo las palabras del presidente Boric, que salvaba y hacía un buen balance de estos últimos 30 años. De hecho, significó que incluso le discutieran las cifras porque decían que él faltaba a la verdad. En ese momento, el gobierno y el presidente lo respaldó. En esta oportunidad, no. Esto cayó mal en la moneda y por eso se hace este llamado al orden y a la prudencia. Vamos a seguir viendo qué pasa, porque esto tiene repercusiones. Hay quienes han pedido incluso la salida del embajador de Chile en España. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a lo que debería ser un comentario de espectáculo para ver un show que por primera vez se presentaba en nuestro país en el Estadio Nacional. Y anoche justamente se realizó uno de los tres concertos de Daddy Yankee, pero el comentario no va a ser de espectáculo. Va a ser lamentablemente de lo que se vio empañado por el caótico ingreso de miles de personas. A la fuerza y sin entrada al recinto deportivo. La seguridad completamente desbordada y varios detenidos. Ya vamos a estar con todos los detalles aquí en 24 AM. Bien, y va a seguir siendo noticia de esto durante el día, porque quedan dos conciertos más. Vamos a ver lo que dice la autoridad respecto de la realización hoy día y mañana, si se cumplen o no las medidas de seguridad. Ayer fue bien duro el subsecretario de Prevención del Delito en esta materia, algo que fue respondido por la productora. Lo vamos a estar profundizando al regreso de la pausa que vamos a hacer a continuación aquí en 24 AM. Seguimos con esto y con mucho más. Seis de la mañana con 40 minutos. Lo comentábamos antes de ir a la pausa, lo que la efervescencia que había provocado el primer concierto de Daddy Yankee en un regreso tan esperado y anunciado terminó en un caos. Primero, aglomeraciones afuera del estadio antes de que se abrieran las puertas a eso de las 4 de la tarde y que terminó en turbas de personas ingresando al estadio sin ticket y transformando lo que sería este espectáculo también en un asunto policial. Sofía Carrizo está ahí en las afueras del Estadio Nacional donde ya hay gente apostada también para hacer fila para ingresar en lo que va a ser el segundo concierto y tiene todos los detalles. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy día no es nada, ¿no?, de lo que ocurrió durante la tarde de ayer y la noche, ¿verdad? Porque tú lo comentabas, se registró el caos, la evasión e indignación por quienes compraron las entradas de forma legal y eso fue finalmente lo que marcó lamentablemente el inicio y el desenlace del primer concierto de 13 del puertorriqueño del boricua Daddy Yankee en medio, ¿no?, de su gira de despedida a nivel mundial. Todo comenzó, vamos a ir recapitulando para que la gente en su casa lo entienda. Empezó eso de las 6 de la tarde cuando la productora Bizarro comunicaba que el ingreso por Avenida Grecia quedaba completamente cerrado de forma temporal tras registrarse forcejeos y agresiones de personas a los trabajadores de seguridad y producción provocando en ese entonces que decenas de personas ingresaran sin su tique. Y bueno, desde ahí sabemos que comenzó lo que hemos visto en las imágenes durante estas últimas horas. ¿Qué desencadenó esto? Cuando el acceso de Avenida Grecia quedó cerrado de forma temporal, los desórdenes y las evasiones se trasladaron a Pedro de Valdivia donde se registró una turba de personas también queriendo ingresar al Estadio Nacional donde también vemos que personas, además de realizar eso, derribaron no las vallas a papales y bueno, quedó todo eso completamente en el piso. Eso fue afuera. ¿Qué pasó al interior del poliseo aquí en Niñoa? Los problemas continuaron, obviamente, y subémosle que ante la cantidad de personas que querían ingresar a la cancha general, cancha beat, beat legendada de izquierdo o derecho, se generó literal que una avalancha de personas ingresando, intentando llegar lo más adelante al escenario, donde incluso nuestro equipo de Televisión Nacional de ayer en la noche también hizo ingreso al sector de cancha general y sin tampoco tener ningún ticket, él pudo ver adentro, obviamente, cómo estaba la situación. Incluso hubo personas también que se aprovecharon del pánico, que tenían entradas para la galería, pero aún así decidieron saltar las rejas y pasar al sector de cancha. Obviamente nosotros tenemos las declaraciones por parte de las personas quienes se fueron enojados, se retiraron del Estadio Nacional debido a la mala organización que ellos acusaban y obviamente a la sensación de inseguridad. Tenemos sus palabras, se los invito a escucharlos. La entrada, la máscara que costaba 180 mil pesos y ni siquiera hay un acceso, ningún acceso, ningún acceso. Llegamos como a las seis y media, ningún descontrol, todo el carabinero llegó y dijo, pasen gratis, pasen gratis. Nada, sí hubo un descontrol, todo, todo lleno. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Te pedían la entrada? Nada, toda la gente entró corriendo. Abrieron la puerta y entró un montón de gente corriendo y nadie entregó entrada. ¿Ningún control? Ningún control. Hay gente con trago, con botellas de vidrio y ningún control. ¿Qué entrada tenía usted? Cancha. Cancha, cancha. ¿Ya ha podido disfrutar del concierto? No puedo dar, no puedo llegar allá. Yo entré a las cinco de la tarde, si nos controlaron, estábamos bien ubicadas y de repente fue una turba, turba, turba y quedamos atrapadas, quedamos atrapadas y tuvimos que salir. Bueno, escuchábamos las palabras, ¿no? Por parte de las personas, la mayoría que estaba y que tenía entrada para Cancha VIP en esta primera fecha y finalmente se retiraron completamente enojados, acusaban esta mala organización y que hubo personas que se aprovecharon del pánico y que incluso estaban sentados en las escaleras de emergencia. Esa fue la situación compleja al interior y a las afueras, obviamente, actúo personal de carabineros ante la compleja situación y actúo también personal de control de orden público para disuadir a aquellos fanáticos con el carro lanzaaguas. ¿Hubo detenidos? Sí, dos precisamente debido a que tenían orden de detención pendiente, ¿no? Y además también hubo desórdenes e incidentes. Tenemos también el balance de carabineros quienes decían que finalmente fueron miles de personas que ingresaron en esta primera fecha del concierto de Yankee sin entradas. Bueno, tenemos sus palabras, los invito a escucharlos. Aproximadamente unas 4.000 personas lograron ingresar sin haber cancelado su entrada y no es que sin haber cancelado la entrada, sino es que poder ser validados por las personas. Para poder verificar si estas habían sido adquiridas o no. Mañana en la mañana se tiene una reunión nuevamente con los equipos de trabajo, ya sea de carabineros, con la intendencia, con la delegación presidencial y con la productora, los cuales van a poner unas nuevas medidas de mitigación para evitar este tipo de hechos se vuelvan a reiterar. La idea de esto es que de esta primera acción se logre una mitigación y que no se repita este hecho en los eventos posteriores. Sí, ayer se vivieron momentos de pánico, papás que le habían dado permiso a los hijos para ir, que no sabían qué pasaba al interior, con estas turbas de personas que entraron saltándose a las filas sin entradas, rompiendo cualquier tipo de seguridad. Y hay toda una disputa, Sofi, respecto de cuáles son las responsabilidades aquí, si se va a poder compensar a aquellos que quisieron ver el concierto y no pudieron, o que lo vieron en pésimas condiciones, al final nadie disfrutó esto. Y está la versión de la productora, Bizarro Live, que ayer manda un comunicado bastante largo que básicamente lo que dice es que ellos cumplieron con todo y que ellos tenían la autorización por parte de las autoridades. Nosotros vimos en el día que la delegada presidencial estuvo ahí, subió de hecho un video en TikTok diciendo que todo esto estaba autorizado y que estaba en regla. Lo que dice Bizarro es que se cumplió con todo, en mayor cantidad lo exigido por la autoridad. Por tal motivo, dice la delegación presidencial, fiscalizó y aprobó el evento a través de la conformidad emitida bajo la circular 28 que regula los eventos masivos, no existiendo ninguna incapacidad de quien está organizando, dice, sino más bien, y aquí en el fondo le imputa la responsabilidad a la autoridad, dice, sino más bien la responsabilidad de quienes son responsables de lo que sucede con los delitos en las calles y en los alrededores de los recintos donde estos se desarrollan. Aquí hay una disputa, Sofi, en el fondo se tiran la pelota unos con otros, a esto se suma la falta de cultura evidente de las personas, pero, ¿qué va a pasar con el concierto de hoy, con el concierto de mañana? O sea, evidentemente hay un desafío ahí, ¿no? Claro, Carla, recordemos que nosotros estuvimos a principios de esta semana cuando la autoridad realizó la correspondiente fiscalización, estuvo presente también carabineros, dijeron que había una votación importante de personal policial en los alrededores del Estadio Nacional, obviamente, para evitar este tipo de situaciones que también habían fortalecido, ¿no?, la seguridad privada para que se llevara todo de una forma correcta, y quiero mostrar algo de despedir eso. Tú decías también la situación de la cultura, quiero mostrar a través de las imágenes de Álvaro la cantidad de basura que quedó tras el concierto de ayer. Vemos una cantidad de botellas, ¿no?, acá en los alrededores del Estadio Nacional, no solamente acá, sino que también en el ingreso y, bueno, en todo el perímetro, en lo que hemos podido ver, latas de cerveza, botellas de agua, bolsas, entre otros productos plásticos, ¿no?, y que finalmente se van a ir sumando a la que se espera que se realice de forma normal, esperemos durante esta jornada la segunda fecha, así que vamos a estar bastante atentos como transcurra esta jornada donde se va a realizar el segundo concierto de 13 de Dadián, que está en medio de su gira de despedida aquí en territorio nacional. Claro que sí, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre y también la decisión que toman las autoridades con respecto a la fiscalización, por ejemplo, también a qué pasa con el foco que estaba puesto la semana pasada en el perímetro, en los estacionamientos, en cómo la gente se estacionaba en lugares prohibidos. Ayer eso no ocurrió, el perímetro estaba cerrado, por lo tanto, el acceso para las personas caminando estaba muchísimo más expedito. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, ojalá que la experiencia sea muchísimo mejor y no tengamos nada que comentar de este tipo mañana. Sofi, te dejamos ahí en el estadio, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Sofi. Seis de la mañana con 50 minutos, vamos a cambiar de tema con algo bien particular, porque el chofer del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, Raúl Soto denunció haber sido víctima de un presunto portonazo. Sin embargo, esto ha ido siendo descartado por la investigación, que en el fondo señala que él estaría mentiendo. Vamos con Fabián Collado, que nos va a contar todos los detalles. Fabián, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla Carola. Y además, es inmentible con las imágenes de las cámaras de seguridad que ustedes están viendo ahí en pantalla. Fíjense que estas fueron tomadas, fueron captadas a una cuadra aproximadamente del domicilio del chofer del presidente de la Cámara de Diputados. Es ahí cuando ya tomó un curso relevante la investigación que se estuvo desarrollando por parte de Carabiretos. Recapitulemos un poco esta situación, porque fue ayer a las seis y cuarto de la mañana que la denuncia decía, hasta horas de la mañana del día de ayer, que cuando el chofer del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, iba a salir de su domicilio, abre el portón eléctrico, se tratan de meter cuatro sujetos o cuatro delincuentes para poder atacarlo, para poder robarle. Es así como él puso resistencia, ¿de qué manera? Acelerando, sacando de cuajo el portón y chocando contra su vecino del frente. Carabineros, cerca de las siete y cuarto aproximadamente, toma conocimiento de esta situación y por lo mismo, ahí comienza a realizar todos los peritajes de rigor. De hecho, sin ir más lejos, hubo dos vecinos que tuvieron que contener a este trabajador de la corporación y además poder prestarle los primeros auxilios, ya que a raíz del accidente en esa camioneta del costado izquierdo que ustedes veían en pantalla, sufrió lesiones, pero nada grave. O sea, fueron suturadas en el mismo lugar. Ahí es cuando ya la fiscalía, las primeras diligencias determinaron que fuera el servicio encargo y búsqueda de vehículos, de carabineros, que es el estamento especializado cuando hay encerronas y portonazos para poder realizar la investigación. Quiero que primero pasemos a escuchar las declaraciones por parte de los mismos vecinos quienes le prestaron auxilio por este supuesto portonazo hasta esa hora de la mañana que le había ocurrido a esta persona, a este vecino de la comuna de Budahual. Está súper choqueado, asustado. Somos conocidos de toda una vida, entonces igual uno cómo no apoyar. Y ahí sentí el golpe, y sentí que el vecino desesperado llamaba, gritaba, gritaba. Estaba desesperado, llamaba, gritaba. Además, ¿sabes qué? ¿Cuál era el itinerario del chofer del presidente de la Cámara de Diputados? Desde su domicilio de la calle El Cisne de la comuna de Budahual iba a ir hasta el domicilio del diputado Raúl Soto para irlo a buscar, ya que tenía una actividad ayer cerca de las 8 de la mañana en el ex Congreso y luego siga hasta Valparaíso junto al parlamentario. Nada de esto se pudo hacer en este vehículo de carácter fiscal, que también una de las interrogantes es por qué estaba ahí. Pues bien, ahí cuando comienza a pasar la investigación el organismo especializado de carabineros centra toda la visión en estas imágenes de las cámaras de seguridad. No se ve absolutamente nadie, no se ve ningún delincuente, se ve simplemente que arrasa con su portón y también choca contra la vecina del Frente, lo que llama la atención. Entonces queda descartado un robo y así fue comunicado a la Fiscalía. De hecho, el Ministerio Público de la Fiscalía Metropolitana Occidente ayer comunicó que al menos dos declaraciones emitió este sujeto, el cual no quedó detenido, que una vez se resuelva la situación de este denunciante, el caso pasaría en la Fiscalía de Budahual y además de eso que se determinó que no hubo ningún tipo de portonazo. Por el lado de la Cámara de Diputados se instruyó un sumario administrativo que establecerá las eventuales responsabilidades del funcionario involucrado. Vamos a revisar las declaraciones por parte del secretario de la Cámara Baja. Nosotros tenemos una primera versión del trabajador que nos dijo que él había sido sometido a un asalto por algunas personas. Cuando se notifique del sumario hay una fiscal que es una abogada de la institución y ella lo que hace es que le toma declaración y según los méritos de los asescentes puede dejarlo suspendido. Acá la verdad que llama la atención en varios puntos. Por ejemplo, se rumoreaba al menos en hora de la mañana que este chofer del presidente de la Cámara de Diputados pudiera quedar detenido por un falso testimonio por ejemplo por falsas declaraciones que les habría entregado a Carabineros. Aquello fue descartado por parte del Ministerio Público. Al menos lo que nosotros teníamos entendido hasta horas de la mañana de ayer en ningún minuto se le realizó una alcoholemia que es un procedimiento bastante de rigor en Carabineros pero que tiene que estar supeditado por órdenes de la Fiscalía. Aquello también se descartó. No se sabe si es que está normal estado de interperancia o no. Otro punto importante es que también en la mayoría de este tipo de casos la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros es quien va a investigar por qué porque es un vehículo de carácter fiscal. Fiscal tampoco se instruyó aquello por parte del Ministerio Público que también llama la atención y por último una de las interrogantes que se genera no es el primer caso donde los choferes de parlamentarios de altas autoridades de nuestro país se llevan el vehículo de carácter fiscal hasta su domicilio. Esto es ordenado por su jefe o no está en reglamento o no al parecer no pero de todas maneras hay varias irregularidades en este caso que tuvo como protagonista al presidente al chofer del presidente de la Cámara de Diputados que fingió un portonazo o eso argumentó por qué lo hizo no se sabe pero a través de las Cámaras de Seguridad y según la Fiscalía aquello fue descartado y fue un simple accidente Carla Carolina. Ya, Fabián vamos a quedarnos atentos es bien raro toda esta situación vamos a ver qué logra determinar la investigación para saber en definitiva qué fue lo que ocurrió si fue ese choque y por qué esta persona oculta con una mentira eventualmente lo que ocurrió ahí. Muchísimas gracias a que tengas un muy buen día. Buen día Fabián 6 de la mañana con 56 minutos hagamos una pausa y regresamos luego porque ya está en el estudio Iván Torres que nos va a contar cómo se viene la jornada del día de hoy una máxima de 26 grados finalmente llegó la primavera se lo vamos a preguntar a la vuelta 7 de la mañana con 3 minutos y estamos saludando en su cumpleaños a Pedro Fernández se está cumpliendo 53 años nació un 28 de septiembre de 1969 y esto es Yo no fui ¿cuántos habrán dicho Yo no fui? Yo tampoco ¿y cuántos hemos bailado esta canción? Tú no fuiste ¿cuántas veces has dicho No, yo no fui Muchas veces Muchas veces Yo no fui Yo no fui Yo no fui Ayer usted dijo Yo no fui Yo no fui Hoy día dijo yo le dije ayer en que no hay ni una tormenta eléctrica Iván me dijo es que yo no fui fue la UNEMI Yo no fui a la RACA la UNEMI ¿por qué no pasó? Solamente actividad en Cordillera Y desde la región o al norte la región metropolitana en el fondo Pero hoy día sí ¿Cómo hoy día? Hoy día hay algo más ¿Hoy día hay algo más? Son dos días A ver La nubosidad en general o los sistemas nubosos son de oeste hacia el este Usted señor o señor y el director prestan atención a esta nubosidad esta nubosidad se ve que empieza a desplazarse pero hacia el oeste Como contra el sentido Contra el sentido habitual Y eso es porque hay una vaguada rechograda para decir comienza a retrogradar es como que comienza a aumentar su volumen Yo estoy aquí pero mi volumen empieza a ampliar especialmente el 18 y ahí abarca más espacio del que debería abarcar Entonces esta nubosidad se está activando en la región de Coquimbo Por ejemplo Licuña podría tener algunos chubascos la tarde Poquita cosa pero algo puede tener Al sur de Atacama en Vallenar también podrían haber algunos chubascos y el sector obviamente precordillera Esta situación a pesar de que se ve con bastante nubosidad así va a estar es bastante débil Podríamos tener tormentas secas nuevamente en algunos sectores y en otros obviamente algunos chubascos pero de ahí no pasa Ya Mientras tanto tenemos bastante nubosidad El resto del país está en una alta presión fría acá en general va a estar prácticamente sin lluvia salvo Magallanes pero a fines del día Y acá va a estar rico Sí Así dice Y así va a ser Se entusiasmó nuestro editor porque puso que hoy día va a aparecer verano Sí, claro A ver Es que La primavera ¿Cuál es mi cámara? Esa, esa Señor editor Si hablamos de verano estamos hablando de temperaturas solo de los 29 grados como promedio Ponga la primavera mejor Señor editor Castíllese Castíllese Y ahí no peleamos Porque está laraco como la UNEM Sí, está laraco Porque la primavera llegó en el calendario pero hemos tenido una primavera comienzo una primavera bien velitos O sea, ¿se instala a partir de ahora a las temperaturas de este tipo? Por el mundo Ah, por el mundo ¿Qué significa eso? Eso significa que la primavera es velidosa La primavera es cambiante especialmente el primer mes va a decir desde la segunda quincena de septiembre y hasta la primera quincena de octubre es muy velidosa ingresa ingresan nubes costeras Y van a decir hoy no aparecerá verano Ahí está mejor pero sí primavera va a ser primavera va a aparecer lo que corresponde lo que corresponde ahora a primavera A propósito de verano ¿cuándo llega el verano? Ahora sí pues el 21 de diciembre Llega el 21 de diciembre que está de temperaturas matinales bajas pero las máximas van a ser bastante grandes de inmediato El tránsito para Santiago está despejado aquí dice despejado queda parcial sin embargo la tarde ocasionalmente va a estar un poco más nuboso pero en general no es parcial con una máxima de 24 a 26 grados acá en la región de la República Ayer 23 grados Veamos detalles para todo el país Por supuesto que comenzamos por la zona norte Arica, Iquique Antofagasta nublado variando a despejado en la tarde copiado por ser lo despejado la selena se mantiene nublada quiebre ocasionada en el borde costero al interior nublado con la posibilidad de que unos chubascos en algunos sectores como la región dije puede ser en Vicuña En la zona central Valparaíso parcial también Rancagua Talca, Chillán y Concepción se lo despejado y la máxima bien grata 25 en Chillán 20 en Concepción Y en la Araucanía de inmediato damos paso un día soleado con una máxima de 21 también soleado en Valdivia zona de Puerto Món y Quillón máxima de 20 22 en Valdivia 16 en Puerto Món o hincapié eso sí se siente en todos lados la primera vez por supuesto o hincapié que durante la mañana hay frío matinal y también nubes bajas y algunos bancos de niebla esto desaparece rápidamente y seguimos avanzando y encontramos que en esta gráfica no hay lluvia porque en Coyhaique va a estar despejado con 17 también Chile Chico sin embargo Puerto Natal el cielo nublado a ratos parciales en la tarde en la noche sí se van a esperar chubascos también en Punta Arena con una máxima de 13 grados 16 en Puerto Món seguirá la primavera los próximos días ahí estamos siguen las temperaturas bastante gratas algunos días con nubes como por ejemplo este viernes el día domingo también el lunes pero en general las temperaturas están sobre los 20 grados con un máximo de 26 el domingo y también el viernes y hoy día también 24, 26 y la región metropolitana qué rico a vestirse por capa así porque parte fría la mañana y después está rico en la tarde y da calor y ya comenzamos también con los episodios de la mentalidad ah no, sí con eso ya estamos ya lo hemos hablado harto aquí en 24 horas gracias Iván que tengas muy buen día nos vemos 7 de la mañana con 8 minutos vamos a una pausa estamos de vuelta de inmediato tenemos muchas más noticias que revisar junto a ustedes 7 de la mañana con 16 minutos vamos a hablar del momento que está viviendo Shakira que podría pasar 8 años tras las rejas por fraude al fisco en España un año que no ha sido fácil para la colombiana que además atraviesa una separación de su marido el padre de sus hijos Shakira se sentará en el banquillo de los acusados la fiscalía solicita para la artista 8 años de cárcel el momento oscuro por el que atraviesa Shakira parece haberse complicado aún más a su mediática ruptura amorosa con el futbolista Gerard Piqué se suma ahora la posibilidad de que vaya a la cárcel en caso de ser encontrada culpable de fraude en Barcelona supuestos negocios sucios de la colombiana por los que la acusan de estafar al fisco español por más de 14 millones de euros esto es más de 13 mil millones de pesos chilenos y ella decidió no hacer un acuerdo con la fiscalía que es lo que se anunció hoy porque no ella encuentra que ella pagó efectivamente en su momento ya todos los todos los impuestos que debía la artista de 45 años ha negado en distintas ocasiones haber cometido el delito argumentando además que ya saldó su deuda millonaria con el fisco y que incluso pagó 3 millones de euros extra por concepto de intereses creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida no es precisamente un camino de rosas pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano y sobre todo nosotros las mujeres un mensaje que parece ir destinado para ella misma en esta entrevista con la revista El Shakira rompió el silencio sobre su pública y bullada separación del jugador del Barcelona cuyo amor surgió alrededor de una de las canciones más populares de la colombiana Shakira y Piqué fueron una de las parejas más queridas por los medios y el público durante los más de 10 años de relación romance que llegó a su fin después de versiones de infidelidad por parte del futbolista imagínate además la persigue en paparazzi 24-7 entonces no es como que ella pueda relajarse y no sé vivir su pena de la manera que quisiera yo quiero pensar que tanto dolor va a servir quizás para tener un disco muy melancólico disco que ya se encontraría en producción por lo que no sería extraño ver canciones inspiradas en este momento complejo de su vida en plena efervescencia de la pareja en 2017 la cantante deleitó con y la bicicleta una canción que incluso lo nombra dentro de la letra batallando con la justicia y en el amor Shakira enfrenta uno de sus años más complicados un momento oscuro donde ella misma espera pronto ver la luz vamos a otro tema 7 de la mañana con 19 minutos súper cotidiano que está pasando en tantas casas y con muchos riesgos cuánto tiempo al día su hijo su hija usa el celular qué diría usted respecto de lo que hacen en estos dispositivos móviles hay un estudio que ha revelado que el 48% de los niños reconoce que ha jugado en línea con extraños con personas que no conocen esto conlleva sin duda una serie de riesgos vamos a hablar como siempre a esta hora de temas muy relevantes para el cotidiano para lo que pasa en nuestras casas Pamela Araya nos va a contar detalles porque está además con una experta en esta materia cómo estás Pame buen día hola Pame buenos días hola Carla hola Carolina muy buenos días si ustedes lo decían y un dato a propósito de ese estudio que prácticamente todos los niños se han cuestado 3.500 la verdad es que juegan estando solos no hay ningún control de los papás y quién es la experta que está con nosotros a esta hora es Marcela Momber profesora de aula y educadora digital Marcela buenos días gracias por acompañarnos estamos hablando ya Carla sobre esto los niños que están pegados en el celular en el computador están solos y juegan con extraños ¿cuál es el riesgo que tenemos acá? ¿cuán responsables somos los adultos? el riesgo es gigantesco básicamente porque nuestros niños nuestros adolescentes son huérfanos digitales y al ser huérfanos digitales ingresan solo al espacio a las redes a los juegos online y el riesgo es mayor porque se conectan y contactan con adultos en la data que tú compartes Pamela que es normal o se genera en todas las comunidades a lo largo de Chile de norte a sur se remite la misma idea que es un porcentaje de alrededor un tercio por ciento de los alumnos de los alumnos de los adolescentes van a compartir o van a jugar con perfectos extraños y eso implica el origen de lo que es el grooming que es el acoso del mundo adulto pero también vivir experiencias tan negativas como el ciberbullying y cuál es el desafío docente el desafío del mundo adulto es jugar con ellos participar con ellos colocar normas que implican que a ciertas edades no hay conexión a internet y posteriormente cuando ingresan al mundo digital ingresan con el mundo adulto este conectarse con perfectos extraños es falencia nuestra falencia de los mayores no de los más pequeños estábamos hablando fuera de pantalla de un juego que tiene cautivado a todos los niños chiquititos grandes que es el Minecraft muchos papás que no pueden estar escuchando deben conocerlo pero ahí los niños interactúan con extraños y a veces el papá puede estar en el trabajo la mamá puede estar no sé estudiando y el niño está solo con el celular y por eso el llamado a los papás que sea el juego Minecraft Fortnite el FIFA el nombre que sea a pesar de que yo soy una deliver de Minecraft porque es genial como se construye a través de ladrillos digitales el ejercicio es acompañarlo es jugar con ellos hay algo que les recomiendo siempre a los papás cuando sus hijos estén en cualquier juego online en un momento determinado ingresen al juego y dígale a todo el grupo de jugadores que la mamá va a entrar a jugar con su hijo en ese momento Pamela te vas a fijar que hay un grupo porcentaje de gente que se baja siempre se baja el adulto y nunca se baja el niño por lo tanto el deber el ejercicio es acompañarlos en ese proceso ¿el ejercicio es aprender a jugar también por lo que decías tú entonces que el papá esté ahí aprendiendo que el hijo le explique oye ya mira esto se juega así obvio y ser modelo eso implica jugar acompañar y que él sienta que tú estás al lado porque si nosotros entramos criticando cuestionando lo único que vamos a hacer es que se van a pasar de un juego que es fácilmente comprensible y que trae muchos resultados positivos en el aprendizaje como Minecraft a otros que son más riesgosos porque lo que hace el adolescente lo hacen los pequeños es cuando entra el mundo adulto criticando se van a otro espacio que es más peligroso la tarea es acompañarlos decirles que estamos junto a ellos y el ejercicio que ellos van a vivir es lo más positivo que hay ¿qué tal? Carla Zunino aquí desde el estudio muy buenos días este es un tema muy cotidiano muy importante en las casas y tengo la sensación de que hay un nudo crítico en esto que se está planteando porque pareciera ser que los propios niños entienden mucho mejor los riesgos a los que se exponen que los papás este estudio dice por ejemplo que los niños creen que ellos pueden ser víctimas un 82% de acoso sexual en línea un 73% dice que sabe que puede ser víctima de recibir contenido sexual de encontrarse con contenido sexual y el 74% dice que puede ser víctima de ciberacoso pero esto se contrapone porque dice el 99% de los niños que sus papás les permiten siempre jugar solos o con amigos un 65% que siempre cuenta con permiso para jugar videojuegos violentos y un 40% que puede jugar en línea con desconocidos o sea aquí pareciera haber una ausencia de los papás que no estamos entendiendo los riesgos Así es querida Carla el mundo adulto creyó en un momento el concepto nativo digital que nace en el 2001 que los niños adolescentes tienen habilidades y competencias naturales por nacer en el espacio digital y eso es una falacia nuestros niños y adolescentes son huérfanos digitales eso implica que ingresan a un mundo con herramientas y competencias que no poseen y posteriormente van generando formas de comunicarse formas de apoyarse formas de conectarse con el resto del mundo tú dabas una data que es muy dolorosa ellos tienen muy claro cuáles son los peligros sin embargo permanecen en ese espacio digital y el mundo adulto cree que ellos tienen las habilidades y no es así el gran desafío que tenemos como sistema educativo el gran desafío que tenemos como padres acompañarlos perdón sí no 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 sí lo que pasa es que iba solo a complementar porque esto se agudiza cuando además los niños en este estudio y en muchos estudios que tú has hecho también se le pregunta qué hacen frente a una situación de riesgo cuando efectivamente tienen ciberacoso cuando efectivamente están con un desconocido que puede ser un pedófilo en línea por ejemplo y la mayoría dice que no recurriría a sus papás a los profesores la mayoría dice que puede manejarlo solo y después vemos casos de depresión de suicidio de niños que se autoagreden entonces uno dice pucha están solos en un entorno súper riesgoso y tampoco está la comunicación de contarles los problemas que se dan ahí a los papás y la data corresponde completamente con lo que pasa a nivel nacional pero también a nivel mundial cuando tienen un problema un tercio de los adolescentes de los pequeños o pequeñas recurren a sus pares el problema que los pares lo que hacen es no orientarlos en el sentido de protegerse doy un ejemplo muy claro si yo tengo un hijo o una hija que sufre ciberbullying o le llega un mensaje o una crítica cuestionadora lo primero que va a decir un par es que devuelva el mensaje con un mensaje mucho más odioso o más duro que el anterior cuando lo que hay que hacer es bloquear un pantallazo y denunciar pero eso es tarea del mundo adulto necesitamos comprobarle a nuestros pequeños y pequeñas que podemos estar en ese espacio acompañándolos no cuestionándolos o criticando y que sientan en nosotros una confianza y ahí está el gran desafío que tenemos necesitamos que confíen en el mundo adulto es la única forma en que ellos van a poder no sufrir ciberbullying grooming o una serie de vicios digitales que se desarrollaron con mucha fuerza en el periodo de pandemia recuerden que tuvimos dos años de inmersión digital obligada por lo tanto pasamos de estar conectados tres a cuatro horas al celular a estar conectados ocho, diez incluso doce o catorce horas a aquellos que son gamer y que juegan hasta tres, cuatro de la mañana y Ana Marcela Monber educadora de aula y también profesora digital educadora digital muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para mí un placer un abrazo a Carla y un abrazo a Pamela un honor te dejamos porque tienes clase sí, al aula tiro muchas gracias chao bueno ya la escuchaban entonces esto es un tema que se puede estar hablando profundamente por mucho tiempo pero sobre todo es el llamado a los padres a estar presentes Carla Carolina ustedes son madres saben de lo que se está hablando aquí totalmente ya hay que hacer un esfuerzo porque realmente uno siente que hay una brecha que no habla el mismo idioma pero hay que instruirse hay que meterse entender el idioma no criticarlos y darles confianza gracias Pamela y gracias a Marcela también que tengan ambas un muy buen día nos vemos buen día ambas siete de la mañana con 27 minutos el momento de hacer un contacto con Carlos Godoy que ya nos está esperando para entregar las últimas informaciones policiales Carlos ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días claro informaciones policiales y un procedimiento en desarrollo que se está generando en estos momentos en la comuna de San Joaquín pasamos a revisar la imagen en directo es el trabajo de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones junto al laboratorio de criminalística quienes se están realizando indagatorias en la intersección de las calles Santa María con Artemio Gutiérrez todo esto a raíz de una situación que se generó a eso de las dos de la madrugada un llamado a personal de bomberos a raíz de que un vehículo se estaba incendiando en este lugar pues bien llegaron los equipos de bomberos hasta esta zona apagaron estas llamas que salían desde el interior de este vehículo y se encontraron con un impactante hallazgo había un cadáver calcinado al interior de este vehículo en la parte trasera es por esta razón que se da aviso en primera instancia a personal de carabineros quienes concurren hasta este lugar y toman contacto con el ministerio público quien da encargo a que la brigada de homicidios y también el laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones realicen todas las diligencias tendientes a esclarecer estos hechos y están en estos momentos realizando el empadronamiento del lugar y también verificando esta situación realizando los informes para poder corroborar la identidad de esta persona la cual preliminarmente se trataría de un hombre de nacionalidad extranjera el cual se encontraba al interior de este vehículo quien también de manera preliminar mantendría encargo por robo que ya estaba solucionado sin embargo son informaciones que se están embarajando en estos momentos algunas de lo ocurrido esta situación va a tener que ser cotejada por el trabajo de los equipos científicos de la policía de investigaciones quienes están realizando indagatorias en este lugar aquí en la comuna de San Joaquín vamos a avanzar en otras informaciones policiales vamos a trasladar ahora hacia la comuna de Pudahuel en un hecho también ocurrido cerca de la medianoche específicamente en la calle Lucero donde un niño de 13 años murió baleado todo esto al interior de su domicilio ubicado en esta calle calle Lucero es a esta vivienda donde llegó un grupo de antisociales los cuales se realizaron una serie de disparos se están realizando las indirigencias para poder establecer si es que estos sujetos se movilizaban a pie o lo hacían desde un vehículo habrían percutado cerca de 16 disparos con diversas armas cortas y también armas largas de trabajo que está encargado de realizar el laboratorio de criminalística de carabineros y también el departamento del OS9 quienes están abocados a poder dar con la identidad de estas personas a través de la revisión de las cámaras de seguridad este menor falleció en un CESFAM de la zona fue trasladado por su hermano quien se encontraba en estos momentos en la vivienda al momento de este ataque tenemos declaraciones que nos entrega más antecedentes personal de carabineros escuchemos un menor de 13 años ingresó con una herida en el tórax producto de un impacto balístico el cual fue trasladado por su hermano mayor de edad quien denuncia que momentos antes se encontraba en un domicilio cuando escucha gran cantidad de disparos hacia el domicilio viendo caer a su hermano producto de este impacto balístico a raíz de esta de esta lesión el menor muere en dicho centro asistencial acá en el sitio del suceso que nos encontramos se encontraron en la vía pública alrededor de 16 vainillas y varios impactos balísticos en el domicilio que les comenté claro son vainillas casquillos de bala que se están periciando por parte de los laboratorios especializados de carabineros para poder dar con la identidad de los responsables de este ataque que culminó con el fallecimiento de este menor de 13 años ahí en la comuna de Podahuel nosotros volvemos con la imagen en directo a la comuna de San Joaquín intersección de Santa María con Artemio Gutiérrez donde continúa el trabajo especializado del laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones y también la brigada de homicidios sur quienes están abocados a dar con la identidad y también el contexto de esta situación ocurría eso de las 2 de la madrugada el hallazgo de este cadáver calcinado al interior de este vehículo aquí en este lugar información es que nosotros estamos esperando una vocería por parte de esta policía para que nos entregue más antecedentes respecto a este terrible hecho ocurrido durante horas de esta madrugada aquí en la comuna de San Joaquín Carlos Godoy muchas gracias por la información de esta hora que tengas una buena jornada 7 de la mañana con 32 minutos vamos a otro tema el gobierno le ha hecho un llamado al orden y a la prudencia al embajador de Chile en España después de que se conociera esta foto que se viralizó a través de redes sociales Dani Linares nos va a explicar la situación y todas las repercusiones que esto ha generado ¿cómo estás Dani? buen día ¿qué tal? ¿cómo están? buen día un llamado al orden por solicitud expresa del presidente de la república Gabriel Boric así al menos lo señaló la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo en la jornada de ayer tras conocerse esta imagen que tenemos ahí en pantalla que tiene al embajador chileno en España Javier Velasco en el asiento trasero de un vehículo el vestido de traje pero tocando las piernas de una mujer descalza que finalmente publica en la imagen su pareja entendemos que la persona de la foto también es su pareja esta foto ya está eliminada de redes sociales una vez que ha generado la repercusión que ha tenido producto de esta fotografía recordemos que el embajador de nuestro país en España ya se había visto envuelto en una polémica esto por su participación en un foro donde hacía alusión a los 30 años de gobiernos de la concertación respecto como una de los causantes del estallido social del año 2019 señalando que durante 30 años se profundizaron las desigualdades en nuestro país y es por eso que fue el caldo de cultivo para poder dar ese estallido social en el año 2019 aquella situación fue comentada por el presidente de la república esto en medio de su gira en Nueva York en las Naciones Unidas él señalando que se buscaba buscar la peor cuña posible respecto a ese hecho y que el embajador contaba con el respaldo en ese momento de la canciller y también del presidente de la república una situación diametralmente distinta a días después una vez que se conoce esta fotografía porque fue llamado al orden y a la prudencia sobre todo en el uso de redes sociales al menos así lo comunicó la ministra vocera de gobierno una conversación también que tuvo la canciller con el embajador Velasco todo esto por solicitud del presidente de la república entendiendo que debe ser aún más cauteloso y cuidadoso con el uso de las redes sociales cuando se publican fotografías como esta donde si bien no la publica él pero si lo involucra directamente vamos a realizar declaraciones tras este hecho y todas las repercusiones que ha generado en el ámbito político la canciller ya se comunicó con el embajador haciéndole un llamado obviamente al orden y la prudencia sobre todo en el uso de las redes sociales por solicitud del presidente de la república esta comunicación ya se efectuó este llamado al orden ya se efectuó y entendiendo lo que el presidente ha señalado que tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos que cuando somos autoridades tenemos que saber habitar los cargos si una molestia que se dejó ver así explícitamente desde el palacio de la moneda Dani y que abrió una serie de repercusiones de críticas a uno le parecía bastante previsible que desde la oposición se iba a llegar incluso a pedir el cargo que fue lo que pasó ayer pero también hubo hartas voces dentro del oficialismo que han pedido que el presidente tome medidas más duras y también se reabrió un viejo como cuestionamiento polémica si está bien que los embajadores se nombren por razones políticas en este caso él es un amigo del presidente o si debiesen ser personas que han estudiado y que tienen una carrera diplomática claro sobre ese punto al menos en esta administración hay un compromiso por parte de la canciller de la canciller de nombrar un porcentaje de embajadores desde el punto de vista de la carrera diplomática ese porcentaje todavía no se ha cumplido porque hay algunas embajadas que todavía no han sido nombradas pero sí van en esa línea eso sí hay otro grupo de embajadas que son consideradas más bien políticas donde también hay otras figuras que pueden surgir por ejemplo de cercanías o afinidad con el propio presidente de la república por ejemplo el caso también de lo que ocurre en Brasil con Sebastián de Polo que todavía no ha sido aceptada sus cartas credenciales en Brasil para ejercer como embajador y que él ha participado en elecciones por ejemplo parte también del Frente Amplio y que todavía no ha podido ejercer como embajador generando esta dificultad y sobre las críticas claro se esperaba de la oposición críticas sobre Javier Velasco pero las críticas más duras llegaron desde el propio oficialismo particularmente de quienes integran el socialismo democrático la ex concertación respecto a esta frase de los 30 años que ya había generado molestia y luego de la fotografía incluso lo que uno decía bueno en 30 años nunca había un embajador hacer esto vamos a revisar declaraciones de los parlamentarios cuando son personas cercanas tiene una mayor responsabilidad de dejar bien puesto el nombre del país del gobierno y del presidente que lo nombró su conducta es totalmente ideológica y no ve por sobre el país no ve este comportamiento de Estado yo creo que con los comportamientos que ha tenido el embajador de Chile en España está con tarjeta amarilla y esta tarjeta amarilla se la ha mostrado la misma cancillería a llamarle la atención públicamente considero que el embajador no tiene las condiciones para seguir cumpliendo el cargo pero eso es un resorte del presidente a quien designa como embajador nuestro embajador en España no está a la altura para representar a Chile en el extranjero creo que debe ser removido lo antes posible un embajador que no entiende el cargo en el cual está situado no entiende la importancia de las relaciones de Chile con España tenemos que poner en su justa dimensión las cosas aquí no se está cometiendo un delito ni una falta gravísima pero sí es una falta de prudencia este es un tema que se está maximizando políticamente porque realmente lo que necesitamos es enfocarnos en políticas internas que están sucediendo a nivel interno y externo de nuestro país está entonces en el ojo de las críticas el embajador de nuestro país en España Javier Velasco ya con dos situaciones que han incomodado al ámbito político transversalmente no solamente desde la oposición sino que también desde el oficialismo y ya con este llamado a atención de forma pública desde el Palacio de la Moneda por parte de la ministra vocera de gobierno pero también en privado por parte de la canciller Urrejola donde se le ha llamado al orden y a la prudencia y a saber evitar los cargos es el mensaje que le ha hecho llegar el propio presidente de la república al embajador Javier Velasco bien nos quedamos atentos a ver si sigue habiendo repercusiones en este día muchísimas gracias Dani que tengas un muy buen día nos vemos nos vemos buen día 7 de la mañana con 39 minutos ya recibimos en el estudio a Sofía Norman que nos va a actualizar las noticias internacionales y vamos a ver cómo ha evolucionado Ian en esta jornada ¿cómo estás Sofía? Hola ¿cómo están? muy buenos días claro tenemos los ojos puestos en el avance que ha tenido este huracán bien poderoso durante las últimas horas veíamos que ayer estuvo principalmente como una categoría 13 que de todas maneras es un huracán bien potente y ya durante las últimas horas nos llega la información actualizada desde los expertos las autoridades que este huracán se fortaleció a una tormenta categoría 4 todo esto caro mientras está avanzando hacia el territorio estadounidense específicamente al estado de Florida después de dejar a Cuba en un apagón total como podemos ver en las imágenes de las últimas horas Cuba está completamente sin electricidad toda la isla no tiene acceso a la electricidad después que este huracán azotó sobre todo ahí el extremo occidental de la isla vemos por ejemplo que eran las imágenes las marejadas olas gigantes que hubo durante el día de ayer frente al paso del huracán Ian por esta isla caribeña una de las principales centrales eléctricas no pudo volver a conectarse algo que deja a las 11 millones de personas totalmente a oscuras claramente ya es de día pero de todas maneras es una situación que aumenta todas las complicaciones que ha tenido Cuba la isla durante el último tiempo habían vivido apagones pero claro el paso del huracán complica aún más a todos los residentes que están en la isla que además deben responder a por ejemplo lo que vemos en las imágenes la destrucción las inundaciones se suman claro este apagón masivo ¿se han reportado personas fallecidas o destrucción como de edificio o recintos residenciales? claro el gobierno de Miguel Díaz Canel ya ha dado ciertos balances con el paso de las horas lamentablemente claro estamos hablando de dos personas muertas hasta el momento claro esta es una cifra que estos fenómenos van aumentando claro mientras los equipos de rescate por ejemplo de socorro logran acceder a ciudades que quedan totalmente afectadas por estos fenómenos como es el caso de la isla caribeña de Cuba veremos durante la jornada porque se espera que ya para la tarde de este día miércoles el huracán Ian ya estaría tocando tierra en el estado de Florida donde millones de personas están bajo esta orden de evacuación porque es un fenómeno que va a poner en riesgo la vida de las personas según también las mismas declaraciones de las autoridades estadounidenses veremos ahí como sigue esta situación complicada que se está dando ahí dentro de Estados Unidos Estados Unidos que está preparado para recibir este tipo de fenómenos y sobre todo en el estado de la Florida que es donde más frecuente se establecen y Tampa también está alerta todas las ciudades del estado están en máxima alerta ya están todos preparados pero siempre es bueno ahí las autoridades decían volver a dar todas las advertencias para evitar una situación como por ejemplo víctimas fatales que siempre es la situación más lamentable que se puede dar en fenómenos como el que vemos en las imágenes también tenemos información de hace algunos minutos solamente que fue confirmada desde Corea del Sur estamos hablando de un nuevo lanzamiento de un misil desde Corea del Norte vemos imágenes de archivo de lo que han sido solamente los lanzamientos de este año 2022 hemos visto un año que ha sido bien movido respecto a estas pruebas a estas muestras de poder también de poderío militar del líder norcoreano Kim Jong-un ahora desde Corea del Sur dicen que se realizó un nuevo lanzamiento específicamente de un misil balístico dicen ellos recordemos que esta es un arma que es capaz de transportar ojivas nucleares nuevamente se pone aquí esta tensión internacional que ha habido sobre todo este año 2022 respecto a las pruebas nucleares que podría realizar este año el líder norcoreano Kim Jong-un todo esto claro además se da en un contexto donde por ejemplo se están realizando pruebas militares de Estados Unidos en las cercanías donde llega finalmente este supuesto misil balístico además se da un día antes que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visite Corea del Sur se espera que visite la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas mucha gente ya está diciendo expertos analistas que esto también es una prueba que Corea del Norte no aprueba la relación bien cercana que tiene Seúl con Washington sobre todo por estos ejercicios militares conjuntos que se dieron hace algunas semanas veremos ahí la información actualizada durante esta jornada y que es lo que tiene que decir Corea del Norte frente a este nuevo lanzamiento nos movemos a nuestra región Ecaro vamos a ver qué está pasando en las calles bonaerenses específicamente ahí en la capital argentina vemos en nuestros vecinos exacto en nuestro país el vecino también se suma a esta movilización internacional el apoyo a las protestas que se están dando en las calles de Irán el movimiento feminista en Argentina las mujeres ahí sobre todo como les decía en las calles de Buenos Aires se sumaron a esta condena internacional frente a la muerte de Masa Amin y recordemos esta mujer de 22 años que murió bajo custodia policial después de haber sido detenida por esta llamada policía moral en Teherán por haber estado presuntamente usando mal el velo islámico el grupo realizó esta manifestación frente a la embajada de Irán lo vemos ahí en las imágenes en la capital argentina las manifestantes mostraron pancartas que acusaban al gobierno como una dictadura religiosa y a las autoridades iraníes clamaban además por justicia tras la muerte de Amin y vemos ahí algunas de las pancartas de todo este contingente de mujeres que llegó hasta las afueras de la embajada en casi dos semanas ya son 12 días de manifestaciones no solamente en Irán sino que a nivel mundial hemos visto el apoyo pidiendo justicia por la muerte de Masa Amin y ya son caros más de 70 las personas se habla de 76 víctimas fatales que finalmente han muerto en estos enfrentamientos que se han dado en las calles de Irán por ejemplo entre los manifestantes y las fuerzas policiales que de alguna forma están tratando de reprimir estas manifestaciones que ya como les decía suman 12 días y que son manifestaciones que se han ido moviendo también de manera muy violenta así es como también esto repercute también en nuestra región ya lo están haciendo en Argentina vamos a seguir estando atentos a esto claro son protestas que ya salen de las fronteras de Irán incluso aquí en nuestra región como veíamos en las imágenes que nos llegan desde Argentina y para terminar claro vamos a cambiar completamente de tema nos quedamos en nuestras regiones así pero nos vamos hasta Colombia porque se dio un raro podríamos ya calificarlo de raro hecho específicamente en el Congreso colombiano un legislador llegó a trabajar montando a su caballo pasaporte así se llama este caballo que vemos ahí en las imágenes estamos hablando del congresista Alirio Barrera que tuvo distintos motivos para llevar a este animal al edificio legislativo por un lado los congresistas claro tienen permitido llevar a sus mascotas al trabajo pero este es su mascota él decía él es mi mascota pasaporte es mi mascota yo creo que es distinto a tu perrito a mis gatos pero claro aquí Alirio Barrera dijo que este caballo era su mascota que también tenía de alguna forma el derecho a llevarlo ahí a su trabajo que es ser congresista de Colombia además todo esto es para mostrar su apoyo a los agricultores del país actualmente se está protestando sobre todo ahí este legislador contra distintas iniciativas que buscan prohibir algunas actividades que actualmente hacen en los caballos se utilizan los caballos sobre todo ahí dentro del territorio rural de Colombia como por ejemplo el pastoreo de ganado un hecho que además se fue viralizado rápidamente en redes sociales un particular hecho ahí que se dio en el Congreso colombiano claro porque uno podría decir no quiero aprovechar de bajar los niveles de monóxido de carbono y de mil claro también de una forma más ecológica aunque también igual contaminan a todos los caballos pero que el argumento sea es mi mascota es muy genial una buena causa también gracias Sofi por bajar la intensidad para terminar una imagen divertida por lo menos algo más liviano que estén muy bien muchas gracias buenos días 7 de la mañana con 48 minutos vamos a volver a nuestro país y lo hacemos con algo preocupante 11 días desaparecido ya lleva este científico británico que vino a hacer una investigación a Chile al observatorio La Silla en Coquimbo un estudiante inglés lo acompañó en este viaje él vino a hacer una pasantía y ese testimonio hoy día es clave para esta investigación 264 horas lleva desaparecido el científico británico que habría salido de trekking justo el día que comenzaba a ocupar una reserva solicitada con meses de anticipación para usar un telescopio con nueva tecnología ubicado a 2.400 metros de altura en el observatorio internacional La Silla puede que esté por esos cerros para allá porque esos cerros hay una baja que baja para allá para una parte donde le llaman la tranca más arriba de Vizcaya todos esos cerros son muy altos y por ahí no hay nadie en el observatorio europeo del sur los funcionarios han cooperado con la investigación pero aún no hay respuestas decidoras a 11 días de la misteriosa desaparición de Thomas Richard March de 60 años por aquí trabajando por los cerros los leones no han habido que hay han atacado alguna persona las llaves del astrónomo que se hallaron en el trayecto entre el telescopio NTT y su habitación ha sido de la escasa información que ha salido a la luz en esta hermética investigación ya van más de 3.300 hectáreas que se ha recorrido en la búsqueda del científico británico en un lugar que puede llegar a marcar 25 grados el termómetro durante el día y por las noches 12 grados bajo cero no existen indicios que nos hagan pensar que él no esté vivo fue la afirmación del fiscal a cargo del caso luego de las pistas encontradas durante la última jornada de rastreo argumentaron no hablar para no entorpecer las labores de búsqueda y la investigación a veces más no necesariamente significa mejor por lo cual el despliegue de más personal y logística debe ir acompañado de una gestión que disminuya la posibilidad de duplicidad de esfuerzos y por cierto mantenga una aproximación sistemática y ordenada el astrónomo y astrofísico inglés viajó a Chile el 14 de septiembre para hacer una visita investigativa en el observatorio La Silla lo hizo acompañado de un alumno de doctorado de primer año el estudiante fue la última persona que conversó con el profesional extraviado de hecho fue quien alertó de su desaparición la fiscalía carabineros y la PDI ya concretaron las entrevistas con él por lo que podría retornar a su país intentamos obtener una declaración del alumno pero vía correo electrónico argumentó no tener ningún comentario sobre el tema nos tiene a todos bien consternados sea tanto a la comunidad científica como a todos los que involucra un observatorio la Silla es un observatorio internacional de la ESO donde hay muchos países involucrados y por lo mismo toda persona que sube sube identificada tiene ciertos caminos que recorrer entonces la seguridad es bastante grande yo en verdad no me explico cómo se puede perder alguien ahí la embajada británica está proporcionando asistencia consular a la familia y está en contacto con las autoridades locales mientras el observatorio la Silla permanece en alerta con más de 80 funcionarios que de día y de noche realizan indagatorias para localizar al doctor March 6 de la mañana con 52 minutos vamos a regresar a las inmediaciones del Estadio Nacional ahí nos espera Sofía Carrizo que nos va a contar en resumen lo que ocurrió la noche en el primer concierto de Daddy Yankee y cómo se preparan los fanáticos que ya no están apostados ahí a las afueras del estadio y qué aprehensiones tienen cuál es la opinión que tiene Sofía te escuchamos hasta ahora cómo estás ¿Qué tal, Caro? Carla retomamos el contacto y seguimos apostados a las afueras del Estadio Nacional donde hemos podido ver que ya las personas están levantando sus pertenencias guardando las carpas levantando algunas frazadas porque ya no hace tanto frío como hace un ratito atrás y podemos ver que el número de personas ha aumentado con el paso de los minutos debo decir incluso que ya hasta ahora hay mucha más gente de lo que se registraba durante la jornada de ayer y obviamente es distinto a lo que ha pasado durante lo que pasó durante la jornada de la tarde y de la noche donde se registró un completo caos donde hubo personas que no respetaron ingresaron a la fuerza miles y miles decía carabineros que ingresaron al Estadio Nacional a la primera presentación de Daddy Yankee en Chile hubo agresiones por parte de los fanáticos a los propios trabajadores de la productora personal de seguridad hubo detenidos tuvo que incluso actuar personal de carabineros para disuadir a los fanáticos quienes estaban ingresando y generando desórdenes a las afueras del Estadio Nacional y que pasa hoy día de momento todavía no se ha dicho nada respecto a la continuación si es que se lleva de forma correcta el concierto durante la noche lo único que sí sabemos es que va a haber una reunión entre la productora y las autoridades para ver cómo se va a desarrollar esta jornada y obviamente evitar que ocurra lo que pasó ayer en la noche si obviamente los fanáticos se están viendo están nerviosos hay un poquito de ansias debido a que tienen miedo que ocurra lo mismo que pasó durante la noche ayer cómo estás muy buenos días preguntarte me comentabas anteriormente que había un poquito de nervio respecto a lo que iba a ocurrir durante la noche ¿verdad? sí totalmente quedan 8 horas de amor para estar aquí por Day Yankee así que aquí estamos los fanáticos de Chile Daddy no nos olvide vaya viña nosotros lo vamos a ir a ver no pero bien eso es eso estamos aquí ansiosos expectantes con hambre frío a pesar de todo para ver al Big Boss ¿verdad? al Big Boss muchas gracias Gisela bueno escuchábamos las palabras de Gisela quien llegó bastante temprano pero había también otros que llegaron durante la madrugada incluso durante la noche de ayer para agarrar un buen puesto y poder ingresar de forma más expedita hay incertidumbre hay nervios y obviamente un poco de frustración por parte de las personas que llegaron el día de hoy para que no ocurra lo del día de ayer tenemos las palabras de ellos los invito a escucharlas una vergüenza una vergüenza porque al final todos los que compramos entrada nos costó harto comprar hay niñas que han comprado revendedores que también la confianza el esfuerzo que hicieron yo ahorré ahorré para comprar mi entrada y todo eso entonces como súper injusto que se metieran demasiado grande sí nos dieron abasto ojalá lo de ayer le haya servido y hoy día sea un día mejor y la gente sepa organizar y salga bien las cosas porque igual es miedo entrar y avalancha yo llegué a las seis y media de la mañana y yo soy de Concepción dejamos las maletas dormimos como dos horas y de nuevo para acá para hacer la fila para poder tener un buen lugar sí yo creo que hay bastante nervios ansiedad en el tema de que nosotros pagamos mucha plata porque queríamos algo bueno pero por lo que vimos en redes sociales que Speed es más grande que Cancha y también encontré justo ayer que pasó la gente colada sin haber pagado su dinero bueno ahí teníamos las palabras por parte de las personas que ya han llegado aquí a las inmediaciones del Estadio Nacional Carabineros decía ayer y fue bastante enfático que fueron aproximadamente cuatro mil personas las que ingresaron sin ningún ticket al Estadio Nacional y lo que generó al interior colapso precisamente estas personas querían ingresar a lo más cercano el Estadio por ejemplo colapsando Cancha VIP los sectores que también eran los más caros pit legendad izquierdo pit legendad y derecho y también cancha general que se vio a través de redes sociales completamente colapsada y obviamente no faltaron los que se aprovecharon del pánico que tenían entradas en galería y se saltaron las rejas para ingresar a la explana nos llega también una información por parte de la delegación presidencial que va a haber una reunión precisamente entre la productora y las autoridades y va a ser a las 11 de la mañana y a las 9 van a estar en la pauta en esta actividad por parte de la subsecretaría de prevención del delito en la comuna de Pudahuel así que vamos a estar bastante atentos pero obviamente tenemos las reacciones por parte de las personas que llegaron ayer tenían su entrada pero se fueron bastante enojados porque no pudieron ver el show de la mejor manera tenemos las declaraciones y los invito a escucharlas también nunca más bueno teníamos entrada hasta la caga dentro en verdad lo encuentro una falta de respeto terrible ¿qué pasó? fue horrible no podía ver nada la gente como turba de verdad lo encuentro una falta de respeto horrible mira mira por favor miren graben esa hueá mira como están los hueones o hay gente vendiendo afuera es una hueá no es cierto una ordinaria es terrible la entrada la más cara que costaba 180 mil pesos y ni siquiera hay un acceso ningún acceso llegamos a como a las 6 y media ningún descontrol todo el carabinero llegó dijo pasen gratis pasen gratis nada si hubo un descontrol todo todo lleno ¿qué pasa con la seguridad? ¿te pedían la entrada? nada toda la gente entró corriendo bueno teníamos ahí las palabras por parte de las personas que concurrieron durante la noche de ayer al concierto de Dayanqui bastante molestos ofuscados respecto y ellos acusaban a una mala organización que no había seguridad y que finalmente se pasó todas las medidas de los protocolos de estas personas para poder ingresar al estadio así que vamos a estar bastante atentos como siga transcurriendo esta segunda jornada pasará o no pasará lo que ocurrió durante la tarde y noche de ayer y vamos a estar obviamente pendientes a las medidas que finalmente tome la productora y las autoridades de aquí de la región metropolitana Carla y Caro sí súper importante esa reunión que tú dices se va a sostener esta mañana anoche ya el gobernador metropolitano Claudio Rego decía que si no había un plan de seguridad en serio para este segundo recital de Dayanqui que sea liderado por el gobierno con carabineros y la productora se debería suspender este concierto y el que sigue por falta de seguridad para el público dice lo de hoy es inaceptable y no se puede repetir hay una duda legítima se puede cumplir o se puede dar por cumplir la seguridad con el mismo plan de seguridad ayer que la productora defiende puede la productora sumar medidas adicionales de un día para otro para que hoy día sí esté garantizada la seguridad yo creo que hay una duda razonable para esos fanáticos que ya están ahí apostados a las afueras del estadio y nos vamos a quedar pendientes a ver si se puede hacer algo más para que esto no se repita esta noche esto podría haber terminado peor de lo que terminó porque fue un descontrol total muchísimas gracias Sofi en contacto durante todo el día con todas las informaciones de esto y de otras noticias también claro que sí Sofi nos vamos a quedar atentos a eso y simplemente decir también que no es responsabilidad del artista que ofreció un concierto muy de altísima calidad bien pues son casi las 8 de la mañana los dejamos en TVN con el equipo del buenos días a todos y seguimos con todas las informaciones en canal 24 horas que tengan un muy buen día miércoles nos vemos buenos días